el 92% de la persona no está suscrita al canal de franco la cinista así es 92% el 7% está suscrita pero el 92 no así que suscríbete y aprieta la campanita a veces youtube te notifica y si este año llegamos los de mis suscriptores voy a hacer un vídeo de rapándome y queda calvo así es si llegamos solamente a los 10.000 suscriptores de este año y bueno con los cinistas así es mi amiga patty acaba de subir un vídeo del álbum estampa de alfa verlor y le pedí permiso por reaccionarlo y tengo su permiso así que por eso me tardé de subir el vídeo y por eso estoy subiendo bueno creo que voy a subir más tarde porque tengo muchos vídeos pendientes pero este vídeo es necesario hacerlo obviamente que sí así que no lo he visto no lo he visto estaba esperando verlo cuando tenía tiempo y ahora tengo un tiempecito para ver los los vídeos de alfa verlor en el álbum que creo mi amiga patty así que vamos a reaccionar ok quiero que me hagas un álbum que me hagas un álbum que me hagas un álbum exacto ¿Quién no conoce alfa verlor en estos días? obviamente ese es la serie más popular descubrimos que es un corto animado que creó un youtuber llamado mike salcedo en el cual le pone personalidad a todas las letras del alfabeto exacto sí tiene bastante creatividad en la historia la F es la villana y tiene un final bastante perturbador me gusta que es ese estilo de como ola su germa muy fans hola que tal amigos oh tiene unos peruches yo soy patty y en este vídeo les voy a compartir el álbum que hice de alfa verlor a mí me falta tener unos peruches de alfa verlor quédense conmigo esto es re re tiras ok todo escrito va a poner mi amiga patty así que suscríbanse a su canal yo le llegué a los de mis suscriptores esos son pdf son tamaño doble carta o tabloide la medida es once por diecisiete pulgadas ok y yo sé que está de más pero les recuerdo que estos archivos los comparto de forma gratuita sin fines de lucro solo para recreación, diversión, educación o para ser feliz a un ser muy querido las hojas están impresas a colores con una impresora láser la verdad es que impresora láser ok esa tengo que acá en chile no se sabrá más de hecho que el álbum de por eso me demoré a hacer el álbum de betty pero este sí lo voy a hacer porque de betty me trajo muchos problemas mejora que este no me trae problema porque yo yo no me dedico a esto pero sí quiero hacerlos cada vez mejor las hojas del cuerpo las imprimí en papel bomb pero la portada la imprimí en papel cuché delgado mucha gente me pregunta cuál es el gramaje del papel que utilizo pero yo la verdad no sé decirles al final uno todas las hojas con una grabadora de brazo largo que compré en amazon que yo creo que es la mejor inversión que he hecho toda mi vida porque es bastante económica creo yo y práctica fácil de usar y no arrugas tu álbum y queda todo muy bonito muy chido y ahora continuamos con la parte más aburrida y es cortar todas las estampas me salieron en total cuatro láminas también tabloide me gusta el álbum así que tal vez le voy a mandar a hacer no les prometo nada porque tal vez tenga seis meses por no lo sé me voy a demorar harto porque aquí los materiales y vio eso que patty me dijo no sé cómo se hace el álbum pero el problema es que mi mamá va con la señora de hacer los álbumes y la señora le cancela así que no sé cómo voy a hacer el álbum algún día voy a tener el nombre de patty algún día así quedó es realmente muy muy sencillo así como la animación todo es en fondo blanco lo único que hice fue anexarle un parácter está muy guay el álbum en la contraportada y seguir el hilo de la historia jajaja 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 las estampas de las letras son especiales no tienen número pero van en orden así que hay que pegarlas en orden alfabético jajaja toda la animación está en un formato cuadrado y me animé a hacer las estampas ese capillac Debo de confesar que eso al principio Si me voló la cabeza Porque estoy acostumbrada al formato horizontal Ok Si buscan en Youtube Alphabet Lord se van a encontrar Con una infinidad de cosas Todos los creativos Que conozco hicieron algo De Alphabet Lord Más animaciones o un montonal de manualidades Si Y es que su formato tan sencillo Se presta para hacer Muchísimas cosas El fondo blanco, los colores Tan intensos La primera vez que lo vi yo dije Ah los números están Ah ya, yo sé dónde están los números Aquí están los números Ahí dice 43 Oigan y Para los que ya son super fan También como yo de Alphabet Lord Díganme si No La N fue la verdadera villana En esta historia Déjenmelo en los comentarios Si, la N No me dejen sola con este pensamiento Tan freaky Y llegamos al final Es realmente un álbum Bastante pequeño Con 20 hojas Y 88 estampas La Z Por último Le anexé una última actividad En la parte posterior De la contraportada Y sus respectivos créditos Muy bonito El álbum Creo que este es mejor La verdad Cada vez Lo proyecto de Patty Me sorprende Fue todo un éxito Fue un regalo De cumpleaños Para una fiesta temática Y se siente tan bonito Hacer tan feliz A una personita Que me dan ganas De tener más tiempo Para hacer más cosillas De este tipo Muy bien Me gustó Todavía lo haga No les prometo nada Porque me prometí De Betty Y nunca se hizo Así que Depende mucho De la señora Y de que hace los álbumes Que yo mando A hacer los álbumes Ok Por supuesto Seguirán en Instagram Me gustaría a mí La verdad Me gustaría Entrevistar a Patty Hablando sobre este álbum Yo lo iba a hacer Con el Navidad Pero Patty estaba Muy ocupada Y me dijo que no Pero a ver Si se puede ahora No sé si estaría ocupada Lo voy a contactar con ella Y me gustaría Hacerte una entrevista A Patty Si estás viendo este vídeo Porque quiero Hacerte algunas preguntas Aparte Tú me quedes muy bien Eres simpática Y no sé si La última entrevista Te puse incómoda Porque dije Que le iba a soltar El álbum de Betty No sé si te puse En coma por eso Pero te pido perdón Por eso Pero Te pido perdón Por eso Si yo te puse En coma Por decir que Yo iba a soltar Tu propia creación Ya no vuelvo a hacer Pero bueno Ojalá que Vayan a suscribirse Al canal De Patty Y digan que ven De mi parte Por supuesto Dejan suscribirse A mi canal Y yo De mis suscriptores Ya Ya en mi canal No sé si está más muerto Que El canal De Wimichu Está más muerto Que ese canal Y bueno Lo veo en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete!